En esta cuestión de Ricardo Anaya, que sí merece mucho el análisis, porque está invirtiendo bastante para ganar, y que además seguramente estar pensando en esa cabecita, un chorro de negocios que pueda hacer, lo veo demasiado siniestro en ese punto, porque el Meade todavía es un Godínez, él le van a dar órdenes, él va a decir, sí patrón, pero este lo veo medio maldito, maquiavélico, o sea, además es muy joven para tener una inteligencia tan, no sé si actúa solo, si tiene otros padrinos, pero este sujeto es peligroso. Meade efectivamente es, Meade es un gerente de los ricos, de este país y de fuera, por eso lo ven bien, porque es, hace su chamba, acá te instrucciones, nunca se ha metido en problemas, ¿no? Es la alta burocracia, es la cultura del sí señor, de la burocracia adorada en México, es un hombre multimillonario, solamente del servicio público. Anaya es una incógnita, es un desconocido, es un hombre que tiene 39 años de edad, y que a esta edad ha sabido ser muy eficaz políticamente. Hace cuatro años era un panista del montón, llegó como diputado, y desde la diputación escaló con tal habilidad que no solamente llegó a la presidencia del PAN con el apoyo de los caciques de este partido, como Rafael Moreno Valle, como Ulises Ramírez en el Estado de México, como los que controlan el PAN en la Ciudad de México, sino que acabó con ellos. Es increíble que más este sujeto, así como dices, como de un territorio de la nada, se convierte en el expulsor de la esposa del expresidente. O sea, está muy canijo. No era tan difícil deshacerse de los calderones, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Calderón hizo tal cantidad de abusos con panistas que terminó siendo un hombre muy repudiado al interior del PAN. Y Margarita terminó por salirse, porque no tenía ninguna posibilidad de ser lo que ella siempre ambició no ser, candidata a la presidencia. Pero fue hábil Anaya. Anaya hizo un lado a quien lo impulsó, a Madero. Anaya hizo un lado a quien lo ayudó, fue clave estratégico para que fuera presidente del PAN, Rafael Moreno Valle. Y después lo forzó a que se quedara quieto, en lugar de reñirle la candidatura presidencial, le ofreció que su esposa sea la candidata a gobernadora de Puebla. Hizo un trato que no podía rechazar, Moreno Valle. Ha sido, en este sentido, eficaz políticamente. ¿Es él mismo? Sí, en parte sí lo es, porque es un hombre avispado, que desde que fue secretario particular del gobernador de Querétaro se hizo de mucho poder. Al gobernador no le interesaba tanto otra cosa, pero a su secretario particular sí. Y él, desde la secretaría particular, comenzó a tramar, apoderarse del PAN, como lo logró. Y escalar a posiciones, gracias a sus cuates. Bueno, llegó a ser subsecretario de Turismo en el último año de, en los dos últimos años de Felipe Calderón, gracias a Roberto Gil Suart, a quien también dio una patada en el trasero. O sea, es un tipo, es un tipo... Muy traidor y muy ingrato, además. Pues es, diría Javier Corral, es alguien que recicla con mucha facilidad sus lealtades. Javier Corral, que contendió con él por la presidencia del PAN en el 2015, fue aplastado precisamente por Anaya. Y claro, después lo apapachó, dándole la candidatura a gobernador de Chihuahua. ¿Vinculaciones con Gerardo Fernández de Ceballos? Bueno, por supuesto. Bueno, por supuesto. No de gratis, Diego Fernández de Ceballos, en la entrevista que tuvimos en proceso con él, habla maravillas de Anaya. Claro, Anaya lo cortejó, contactó con él a través de Santiago Kril y lo cortejó. Y con Salinas, naturalmente. Es más, sus allegados lo comparan con Carlos Salinas. Anaya es Carlos Salinas. A los 39 años, como Salinas, es candidato presidencial. Ojo, porque también podría traicionar, por supuesto, a estos sujetos. Sí, pero hoy el gran... El Anaya es el que ofrece a los grandes intereses del país ser el antídoto para López Obrador. Es amiguísimo de Claudio X. González. Los vi saludándose una vez. No saludándose formalmente, haciéndose así como saludan los niños. Sí, entonces, él se está presentando como el gran articulador de los grandes intereses del país y capaz de neutralizar a López Obrador. Y cuidado, ¿eh? Porque no es solamente él, es todo lo que representa. Caído, mid, pues esos grandes intereses van a irse claramente con Anaya. Como hizo en aquella ocasión hace 12 años la maestra, ¿no? Ya se cayó el PRI, dice, en la llamada, dice, ahora vamos con Azul. Claro. Entonces, así es como lo que le puede volver a pasar al PRI. Y va a ser complicado. ¿Cómo va a ser López Obrador frente a Anaya? Anaya tiene muchas ventajas por su juventud, por su astucia, por su inteligencia que la tiene. Es alguien, digamos que dotado hasta desde el punto de vista de un discurso que puede significarle algo a quien no está necesariamente en la política o que está prejuiciado por la política. Y en particular aquellos que dicen, ¡ay, me da miedo López Obrador! No saben por qué, pero les da miedo. Pues parte del discurso. Me da miedo, me da miedo. En México no puede ser un país de cobardes. Pero la ventaja de López Obrador es un hombre, creo yo, que después también de tanto tiempo de estar en la lucha política genera una confianza por lo menos mínima por la tenacidad. Y porque anticipó muchas de las cosas que hoy estamos viviendo en este país. No de ahora. Mire, yo conocí, y de eso hay que, digamos, que yo tendría una cosa que contar al respecto. En Tabasco, yo cubrí la crisis de Tabasco, por eso conozco a López Obrador, por eso conozco a mucha gente de Tabasco desde hace ya casi 25 años. Tabasco, que era un EDEN, se degradó. No solamente por la corrupción brutal desde el poder público en el Estado, sino por la devastación que generó una industria fundamental para el país como Pemex. Luego, eso lo advertía el propio López Obrador. El abandono de las actividades productivas, de las actividades agropecuarias, por el auge de la industria petrolera. Luego, en la Ciudad de México, y particularmente en la parte política, antes y después del 2006, si no se atiende lo fundamental a la gente más amolada de este país, pues este país no tiene viabilidad. Si no se le dan el impulso a las actividades productivas del país, lo único que se va a generar es una depauperización de la sociedad y que el crimen organizado tenga una mano de obra en abundancia para sus actividades. Pues eso es lo que pasa con tantísimos jóvenes en el país. Yo pienso que hay hoy condiciones mejores para que López Obrador gane la presidencia más que las de los mil seis. Precisamente por lo que ha pasado en el país en los más recientos doce años. Claro que eso puede no ocurrir. Yo creo que el mensaje que está buscando López Obrador ahora de inclusión, pues va en el sentido correcto. Que a un sector, por ejemplo, de sus seguidores, les genere mucho ruido que haya la incorporación de gente que en algún momento lo combatió, pues eso ocurre en cualquier parte del mundo. Las transiciones se hacen con desprendimientos del viejo régimen. Eso es. Y aún no se trata de generar un proyecto de gobierno con un mismo pensamiento. Pues somos una sociedad diversa. No puede ser, Brutus, caeríamos en lo que la derecha ha acusado a Andrés de ser un fascista o un vertical o un dictador. En el momento que se abre, pues se combate esa idea. Pero muchos de los seguidores de Andrés Manuel no lo logran distinguir. Voy a otra, voy a otra garza. Todo nos falta hablar de ese tema ahorita. Además, ¿qué dios?